Una expresión francesa dice, no hay refugio en ninguna parte. Cherenz está a una hora en auto hacia el oeste por el Sena desde París. Con su iglesia románica, su grupo de casas de piedra caliza y sus tan solo 150 habitantes, parece la imagen de una Francia inmutable, separada de cualquier tormenta. Una campana de bronce fundida en 1591 da a las horas todos los días. Es difícil imaginar un lugar que sea un candidato menos probable para que ocurra un crimen, o eso parecía. Un 8 de abril, el día de Pascuas, Cherenz se despertó con el asesinato más repugnante. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso, esta vez nuevamente un caso largo. Y antes de comenzar me gustaría contarles que este es un caso ocurrido en Francia y obviamente tiene muchos nombres de lugares y personas que bueno, voy a estar tratando de pronunciarlos de la forma más correcta posible, discúlpenme si tengo algún error. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, directamente vamos a empezar. Este es el caso de Maeva Rousseau. Nos ubicamos en Cherenz. Maeva Rousseau creció en este pequeño pueblo francés. Junto con sus hermanos mayores, se podría decir que tuvo una infancia feliz. Le gustaba mucho compartir y divertirse con sus hermanos. Para su madre, el embarazo y nacimiento de Maeva había sido una de las más bellas sorpresas de la vida, puesto que siempre había soñado con ser madre de una niña. Ella cuenta que desde siempre la cuidó mucho, puesto que tenía demasiado miedo a que le ocurriera algo. Su hermano mayor cuenta que Maeva siempre fue una niña adorable. Una de sus mejores amigas la describe como alguien que tenía una luz especial, muy inteligente, pero por sobre todo muy madura. A la edad de 20 años, Maeva comienza una relación formal y seria con el hombre de sus sueños. Un joven del pueblo llamado Alan, a quien conocía desde la infancia, puesto que habían sido compañeros de escuela. De hecho, por esas coincidencias de la vida, cuando tenían siete años, hicieron un acto de fin de año en la escuela, en donde Maeva hizo de princesa y él de príncipe. Desde ese momento se podía ver que ellos se llevaban muy bien, pero claramente eran todavía muy niños. Realmente su relación comenzó a crecer cuando ya eran adolescentes. A sus amigas Alan les caía bastante bien y solían decir que era un muy buen chico. Pero fue finalmente a los 20 años, como les comenté, que su relación ya se convierte en algo mucho más formal. Y es cuando realmente Maeva comienza a vivir una hermosa historia de amor junto con él. Cuando ambos ya tenían 22 años, sucede algo que cambiaría por completo el destino de la pareja. Maeva se había ido de viaje y allí comenzó a sentirse un poco mal. No pasó mucho tiempo hasta que se enteró que estaba embarazada y de un niño. Se lo comentó a su pareja y ambos estuvieron muy felices con la noticia. Pasados los nueve meses, nació su hijo perfectamente bien y sano. Para comenzar a vivir su vida en familia, Maeva junto con su pareja y ahora también su hijo se mudan juntos. Pero para ese momento ella también tenía más planes para su futuro. Además de criar a su hijo, quería dedicarse profesionalmente a la manicuría y había estado formándose para ello. Maeva, por lo tanto, se encontraba en un momento de su vida donde tenía un hijo hermoso. Se había mudado a una nueva casa a la cual le puso muchísimo amor, armó toda la sala de estar, preparó allí todo su lugar para hacer manicuría. Es decir, que estaba a punto también de empezar su nueva actividad profesional y Alan, por su parte, trabajaba como cocinero en varios restaurantes. Parecía que todo iba realmente bien y que Maeva tendría todo lo que siempre había deseado. Y todo siguió así durante un tiempo, aproximadamente un año, hasta que llegamos al punto en donde básicamente comienza realmente esta historia. Todo empieza en el año 2012, cuando Maeva ya tenía 23 años y su hijo 13 meses. Eran las 11 de la noche del sábado 7 de abril de ese año. Alan estaba trabajando hasta tarde en el Moulin de Forge, un restaurante cercano de cierto renombre, donde incluso hasta Hillary Clinton había ido a comer una vez. Maeva estaba sola en casa con su hijo. En un momento ya cansada, se coloca su camisón y se acuesta junto a su bebé a esperar que llegara su esposo, mientras se enviaban mensajes. Pasada la medianoche alrededor de las 12 y 55, Alan desde el trabajo le envía un mensaje a Maeva diciéndole que regresaría más tarde de lo pautado a casa, pero Maeva no respondió. Alan realmente no se preocupó ni se alarmó por este silencio, puesto que ya era demasiado tarde y supuso que ella ya estaría durmiendo. Llegan por fin las 3 de la madrugada y Alan sale del trabajo. Había sido una jornada muy larga y lo que más deseaba en ese momento era llegar a casa para dormir junto a su mujer y su hijo. Cuando Alan llega a la casa, estaciona el auto, se baja y al llegar a la entrada, se da cuenta que la puerta se encuentra cerrada pero sin llave. No había ninguna luz encendida, lo que era lógico puesto que técnicamente Maeva y su hijo ya estaban dormidos. De repente, Alan desde la puerta de entrada escucha a su hijo llorando. Él conocía muy bien a su bebé, sabía cómo era el llanto cuando tenía hambre, cuando querían que lo cambien, cuando necesitaba algo y ese tipo de llanto que oía en ese momento a él resultó muy extraño. Él ingresa a la casa y se da cuenta que el llanto parece provenir de la habitación, por lo que sube las escaleras hasta allí. Cuando llega y abre la puerta, se encuentra con un escenario espantoso, algo que jamás podrá olvidar. Maeva estaba tirada en el piso totalmente cubierta de sangre con múltiples heridas y fracturas. Su bebé lloraba desconsoladamente y su brazo se encontraba atrapado debajo del cuerpo de Maeva. Todo el dormitorio por completo, las paredes, el techo, todo estaba completamente cubierto de sangre. Cuando Alan ve esta situación, lógicamente se desespera. Toma a su esposa y empieza a gritarle Maeva, Maeva, intentando que reaccionara, pero todo era en vano. En la desesperación también intenta hacerle respiración boca a boca y demás, pero sin ningún resultado. Ahí se da cuenta de que ya era demasiado tarde. Maeva había muerto. Alan estaba totalmente desconcertado puesto que no entendía qué pudo haber pasado. Un accidente parecía bastante improbable por la gravedad de la situación y la cantidad de sangre que había, y que además todo indicaba que ella había recibido numerosos golpes en todo el cuerpo. Lo siguiente que decide hacer Alan es llamar a emergencias. Les pidió que fueran urgente a la casa puesto que su esposa estaba muerta, y rápidamente llegan bomberos y médicos. Los equipos de emergencia entonces intervienen dispuestos a darlo, todo por reanimar a Maeva. Pero la realidad era que no había más nada por hacer, ya era demasiado tarde. De esta forma Maeva Rousseau es declarada muerta a las 3.30 de la mañana. Pero ¿cuál había sido exactamente la causa de muerte y qué fue lo que pasó realmente esa noche? Los rescatistas, acostumbrados a lidiar constantemente con diferentes tipos de accidentes domésticos y demás, notaron que obviamente en este caso había algo muy inusual. No había forma de pensar ni cerca que esto podría haber sido un accidente, había sangre por todas partes, y sobre todo el cráneo de Maeva presentaba muchos golpes. Todo indicaba que claramente Maeva había sido asesinada. Pero ¿cómo alguien pudo haberle hecho esto a Maeva encima frente a su bebé? Inmediatamente la policía y gendarmería son alertados de la situación. Cuando estos llegan, la habitación de Maeva pasa a convertirse en la escena de un crimen. Toman fotos por todos lados de las paredes manchadas con sangre, de la cama, etc. Pero por sobre todo intentaban buscar si había algo en lo que pudiera encontrarse el ADN del asesino. Pero no había absolutamente nada. El cuerpo de Maeva es trasladado para la realización de una autopsia y así las primeras impresiones de los rescatistas son confirmadas por el forense. Las múltiples heridas y fracturas de Maeva testificaban un crimen de extrema violencia. La autopsia reveló que fueron más de 10 golpes que habían sido realizados por un bate de béisbol o algún objeto similar. Y la verdad es que no voy a dar más detalles porque es realmente impresionante cómo las circunstancias en las que se encontró el cráneo de Maeva. También se notó que tenía muy lastimadas las manos puesto que había intentado defenderse y proteger a su hijo. Finalmente se concluyó que no había ningún tipo de signo de agresión sexual. Pero ¿y qué pasó con el bebé? Quizás estén preguntando ustedes. El niño no había recibido ningún daño, bueno hablando físicamente, porque no sólo le habían arrebatado a su mamá sino que también lo hicieron en frente de él. Los agentes mientras realizan diferentes búsquedas dentro de la habitación de Maeva encuentran algo que les llama mucho la atención. El bolso de Maeva había desaparecido. Esto despierta la primera hipótesis. ¿Podría Maeva haber sido víctima de un robo que salió mal? Esta suposición no se sostiene por mucho tiempo, puesto que al día siguiente unas personas que pasaban caminando por el estacionamiento del Molino Fork, un restaurante ubicado a pocos kilómetros de un río, encuentran el bolso de Maeva. Ese mismo día aparece también su billetera, que fue descubierta de la misma manera por personas que pasaban caminando. Pero en esta ocasión fue a orillas de un canal. La billetera aún contenía dinero. Esto hace llevar a los agentes a la conclusión de que Maeva no había sido víctima de un robo, porque si no claramente no habrían aparecido de esta manera sus cosas, sobre todo la billetera que tenía aún el dinero. Lógicamente se habrían querido robarle, le habrían sacado el dinero que había. Ahora sin hipótesis vuelve a surgir la pregunta de antes. ¿Quién golpearía de esta manera a Maeva? Y también se empiezan a preguntar si realmente era ella el objetivo o quizás era su pareja. Ahora en un ratito van a saber por qué su pareja Alan podría haber sido a quien realmente buscaban él o los asesinos. Una de las primeras cosas que se empezó a ver en la investigación fue quiénes fueron las últimas personas en ver viva a Maeva. Y estos fueron sus padres, puesto que habían cenado junto con ella y con su hijo. Tomando como referencia los mensajes de texto que ella se estaba enviando con su esposo la noche que falleció, se considera que si ella no le contestó al mensaje de él avisándole que llegaría más tarde que envió a las 12 y 55 es porque ya había fallecido para esa hora. Todo indicaba que había sido un crimen que ocurrió bastante rápido. Para toda la familia de Maeva su muerte fue claramente algo muy duro, no hace falta ni que lo diga en realidad, pero por sobre todo lo fue para su hermano. Él comenzó a sentirse un poco culpable. Como era el hermano mayor, se consideraba el protector de todos sus hermanos y sentía que quizás de alguna manera había descuidado la seguridad de Maeva. Para poder acompañarse en medio de todo este dolor, tanto la familia como los amigos de Maeva se mantienen muy unidos. Y una persona en particular que se mantuvo muy cerca y acompañó mucho a la familia fue Alain Barruet, uno de los mejores amigos de Christian Rousseau, el padre de Maeva. Él la conocía a ella desde muy pequeña y había perdido a su hijo hace poco, por lo que podía comprender el dolor por el cual estaba pasando su amigo. Alain por su parte también estaba devastado, realmente no entendía quién podría haberle quitado la vida así a su esposa. Pero como les comenté hace rato, él estaba un poco en la mira. A veces uno piensa que conoce bien a la persona con la que uno está o con quien están nuestros familiares o amigos. Sin embargo, en la pareja perfecta y en la hermosa historia de amor de Maeva con Alain, había un secreto oscuro. Una mañana, tiempo antes del asesinato, Maeva se había dirigido a ver a una de sus amigas. A él le contó que su esposo estaba arrestado. El motivo era por poseer estupefacientes. Al parecer, estaba involucrado en el tráfico de drogas. Para este momento entonces la familia comienza a pensar que quizás estos vínculos que tenía Alain o el hecho de que haya traficado drogas podría tener que ver o estar relacionado con el crimen de Maeva. Los familiares estaban muy conscientes de que Alain en realidad era una buena persona y que realmente quería y todo a Maeva, pero también que tenía un pasado con las drogas. Posiblemente el asesinato pudo haber sido algún tipo de advertencia o ajuste de cuentas. Los agentes tomaron este pasado del joven y lo tuvieron en la mira. Para ellos era el camino perfecto para encontrar al culpable. Pero había un problema. Las circunstancias en las cuales se había dado el crimen no coincidían con las de un ajuste de cuentas. La casa no estaba revuelta, no habían llevado dinero ni nada valioso. Es como que había solo un objetivo, Maeva. Interrogaron de todos modos a Alain, le preguntaron sobre todo lo que había hecho ese día y la noche del crimen y él contó que había estado trabajando en el restaurante desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana y que podían corroborarlo revisando las cámaras de seguridad de dicho restaurante. Los agentes solicitaron estas imágenes y así corroboraron que lo que decía era verdad. Entonces desvincularon totalmente la situación de Alain y su pasado con las drogas del crimen de Maeva. Pero de todos modos él es arrestado y condenado por narcotráfico. Pero claramente sin tener nada que ver con el crimen de su esposa. Entonces todo el mundo volvió a hacerse la misma pregunta. ¿Quién había matado a Maeva? Para este momento entonces descubren que hace un tiempo antes Maeva había presentado una denuncia por amenazas de muerte. Según decía la denuncia estas amenazas habían sido realizadas por una pareja de personas mayores que vivían en un pueblo cercano al de Maeva. Ellos se llamaban Elda y Alain Bajuet. En la denuncia Maeva cuenta que un día ella estaba afuera de un supermercado y estas personas se le acercaron, la empezaron a sacudir, a maltratar y le dijeron que la iban a matar con sus propias manos. Maeva después de esto quedó con bastante miedo. Ella sintió que había como un verdadero odio de estas personas hacia ella. Sentía demasiado miedo sobre todo porque vivía en un pueblo muy chico como les comenté y en cualquier momento podía cruzarse de nuevo con ellos. Y por esto fue que decidió recurrir a hacer la denuncia en la policía. Y sí, si están prestando atención, posiblemente se den cuenta que ya les mencioné el nombre de Alain Bajuet. Porque esta pareja no eran personas extrañas, todo lo contrario. Recordarán que Alain Bajuet era el mejor amigo del padre de Maeva. Alain había hablado de esto con su mejor amigo, el padre de Maeva. Es decir, de esta situación en donde prácticamente la habían amenazado de muerte. Y dijo que más que nada había sido su esposa, que no era nada grave. Incluso el padre defendió a su amigo y le dijo a Maeva que retirara la denuncia, que no iba a pasar nada. Pero Maeva no lo escuchó y la dejó. Los agentes claramente al ver toda esta situación extraña, arrestan e interrogan a Alain Bajuet. Pero él tenía una coartada bastante sólida. Según dijo, la noche del crimen había cenado junto con unos amigos y una vez que terminó se fue a su casa donde estaba su mujer, quien había pasado la noche allí sola y tranquila. La policía de todos modos decide realizar un allanamiento en la casa. Toman ciertas cosas para buscar pruebas, como por ejemplo la ropa que había utilizado el hombre esa noche. Durante este allanamiento en la casa, los agentes encuentran algo que les llamó mucho la atención. Dentro de una de las habitaciones había como una especie de mausoleo. Era una habitación con todas las ventanas cerradas, llena de fotos y velas. Este lugar estaba dedicado al hijo de la pareja Rodolfo de 24 años, que había fallecido hace unos meses atrás. Quizás recordaran que les comenté que este hombre había perdido a su hijo y por esto se mantenía muy cerca del padre de Maeva, porque comprendía su sentimiento. Pero, en fin, no había nada en esta habitación que la vincule al crimen, por lo que los agentes sólo se llevaron la ropa para analizar. Luego de realizar los análisis se descubre que no había ningún tipo de rastro de sangre en la ropa que este hombre había utilizado la noche del crimen. Como les comenté, no se había encontrado ADN de nadie en la escena del crimen, por lo que tampoco se lo podía comparar con el de este hombre. De esta forma, Alain Barret queda totalmente libre. Y es aquí cuando ya la investigación se empieza a ampliar al resto del pueblo. Durante las semanas posteriores al crimen, las teorías comenzaron a multiplicarse por todo el pueblo. Todo el mundo estaba hablando de eso. Como no había drogas de por medio, una deuda impaga, ni un ajuste de cuentas, la gente comenzó a decir que el crimen podría haber sido obra de un loco sádico que andaba dando vueltas por el pueblo. Cuando los residentes votaron en el ayuntamiento en las elecciones presidenciales de mayo en Francia, la verdad no estaban para nada preocupados por la política, sino más bien por el escenario de asesinato. El comportamiento del pueblo cambió mucho desde el crimen. Por la noche echaban el cerrojo a sus puertas. De hecho, un señor de nombre Roger, que vivió en el pueblo durante 80 años, dijo que nunca jamás había pasado algo así ni siquiera parecido. También la gente del pueblo comenzó a apuntar contra los periodistas. Creían que ellos realmente no estaban escribiendo o contando toda la verdad de lo que había ocurrido con Maeva, puesto que podría considerarse que no debería ser difícil resolver un crimen en un pueblo que tan solo tiene 150 habitantes. Pero claramente esa estaba siendo la realidad. No se sabía quién había matado a Maeva, por lo que aquella expresión de ningún lugar es un refugio seguro no parecía estar tan alejada de la realidad en estos momentos. Y así pasaron más de tres meses desde la muerte de Maeva. No había ningún tipo de avance y las teorías que circulaban en el pueblo se multiplicaban. Se empezó a decir después cualquier cosa, que no había sido golpeada sino fusilada, que no la habían encontrado en la habitación sino que en el sótano, que habían encontrado el arma homicida, que en realidad no se había encontrado, decían que era un martillo. Bueno, comenzaron así a decirse un montón de cosas. Y así, con todo estancado y miles de rumores dando vueltas, aparecen los primeros y muy importantes testigos. Estos afirmaban que la noche en que Maeva murió habían visto una furgoneta estacionada muy cerca de la casa de ella. Incluso algunos mencionan que cerca vieron a un hombre que llevaba unos guantes, unas botas de goma y un bate de béisbol. Según cuentan los policías, uno de estos testigos es un doctor muy conocido y es un hombre de mucha confianza. Dicen que es una persona con una memoria impresionante y contó muy detalladamente todo lo que vio esa noche. Cuenta que la noche del asesinato él estaba paseando con su hija muy tranquilo, cuando de repente su mirada se enfocó en un hombre que para él tenía una actitud bastante extraña. Dice que efectivamente este hombre tenía guantes y botas de goma y que parecía como que quería ocultar su rostro. Esto sí le llama la atención, pero nunca se imaginó que podía pasar algo tan malo. Como les comenté, este hombre tenía una memoria excepcional y no sólo contó todo lo que vio con una precisión increíble, sino que también logró ver y recordaba la placa de esa furgoneta que vieron fuera de la casa de Maeva. Además de este, había un segundo testigo que había visto exactamente lo mismo, pero él sabía muy bien quién era este hombre y dijo que era Alain Barruet. Dice que lo reconoció inmediatamente y que lo vio tanto fuera del vehículo como también en la parte del asiento del conductor de la furgoneta. Comentó también que vio que él había conducido esa noche con todas las luces apagadas. Gracias a los datos de la placa también se pudo corroborar que la furgoneta le pertenecía a él. Entonces ahora otra vez aparece este hombre, otra vez este hombre Alain Barruet está en la mira. Ya claramente los agentes tenían muchas pistas en su contra, pero para estar seguros deciden hacer escuchas telefónicas. De esta manera escuchan a Enda, la mujer, hablando con uno de sus amigos. Ella le explica que había visto a Alain en la noche del crimen con una actitud rara y que además lo vio con el bolso de Maeva. Dice que llegó a la casa y lo colocó sobre la mesa y le dijo bueno esto es todo. Pero quiénes eran exactamente estas personas, esta pareja? Él en realidad era electricista, pero cuenta que realmente se dedicaba un poco a varias cosas y lo describen como un señor mayor bastante simpático. Como les comenté habían perdido un hijo hace poco, su hijo Rodolfo, quien había fallecido en un accidente de tránsito. Pero para este momento se descubre que él, Rodolfo y Maeva habían sido novios cuando eran adolescentes y este se convierte en un dato de la verdad bastante interesante para la investigación. Luego de estas escuchas telefónicas arrestan a la pareja mientras andaban en la calle. Interrogan nuevamente a Alain Barruet y le muestran que claramente tenían todo en su contra. Ya viéndose totalmente acorralado es cuando este hombre revela algo que sacudirá completamente la investigación. Alain Barruet confiesa que él mató a la hija de su mejor amigo, es decir a Maeva Rousseau. Ahora sobre cómo la mató, cómo qué ocurrió realmente toda esa noche, él lo va a declarar completamente en el juicio, así que ya vamos a llegar a ese punto. Luego de esta confesión la prensa publica el nombre del asesino y esto la verdad que fue un shock para todos los habitantes del pueblo porque no sólo era alguien que vivía muy cerca sino también porque era el mejor amigo del padre de la víctima. Y aquí ya se empieza a cuchichear entre todos, empiezan a pasar esta información de que Maeva había sido el novio del hijo que había fallecido y que qué había pasado y qué tal cosa. Bueno, porque pueblo chico pasan estas cosas, ¿no? Para la familia obviamente enterarse de esto fue un golpe muy duro. Su hermano, el hermano de Maeva, se llenó aún más de culpa pero el que realmente estaba destrozado era su padre porque Alain era su mejor amigo, o sea sintió una decepción muy grande. Había matado a su hija, su mejor amigo, alguien a quien prácticamente frecuentaba diario. Incluso el padre de Maeva había acompañado muchas veces a Alain a visitar la tumba de su hijo, a ir al lugar donde ocurrió el accidente de tránsito cuando él lo necesitaba. Pero entre todo este dolor se empezó a dar cuenta de que cuando ocurrió el crimen de Maeva, Alain como les comenté se mantuvo muy cerca de la familia, pero muy cerca. Dice que todo el tiempo le preguntaba cómo iba la investigación, se interesaba mucho, quería ver qué decían los periódicos, la prensa. Lo interrogaba siempre al padre de Maeva sobre cómo iba el transcurso de la investigación. Por ejemplo, le preguntaba Chepri, encontraron el bolso, Chepri se encontró ADN, algo en la escena del crimen, etcétera, etcétera, como demasiado interesado en todo lo que pasaba. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué motivo tenía él para asesinar a Maeva? ¿Y qué estaba pasando con esto de que ella había sido novia de su hijo y después su hijo falleció? Bueno, durante la confesión él explica que mató a Maeva para vengar a su hijo. Y sí, pero antes de explicarles más sobre esto, vamos a hablar un poco sobre la relación que había tenido Maeva con Rodolfo, el hijo de Alain Barruet. Rodolfo iba a la misma escuela que Maeva y Alan, el esposo de Maeva. De hecho, los tres eran amigos. Cuando llegan adolescentes, ella tenía 14 y él 17, Rodolfo y Maeva empiezan una relación que dura tan solo un año. Cuentan que él sí estaba bastante enamorado de ella y era básicamente su primer amor, pero ella no podía corresponderlo de la misma manera. No era alguien en quien realmente ella piense para compartir su vida. Además, tenían ideas muy diferentes. Maeva siempre tuvo como este deseo y el objetivo de tener una relación seria, formar una familia y establecerse. En cambio, Rodolfo prefería disfrutar de otra manera su juventud. Entonces, termina la relación y al tiempo, Alan comienza a salir con Maeva y esto obviamente a Rodolfo no le agradó para nada. Y así, con el paso de los años, mientras la relación de Maeva y Alan crecía, Rodolfo le enviaba mensajes constantemente a Maeva. Le contaba que él todavía tenía sentimientos hacia ella, que no la podía olvidar, incluso algunos mensajes también tenían connotación sexual. Ni siquiera cuando ella quedó embarazada dejó de buscarla. Incluso una vez que se la encontró, le había querido besar y ella la única forma que encontró de detenerlo fue como empujarlo y quitarlo de encima. El nacimiento del hijo de Maeva y Alan tampoco hizo que cambien las cosas. Rodolfo incluso ya estaba en pareja con otra chica de nombre Cristal, pero seguía sin rendirse con Maeva. Por esta situación, Maeva y Alan deciden confrontarlo un día. Ambos le dicen a Rodolfo que ella parara con esos mensajes, que ella parara de buscar a Maeva y Alan le dice que si no dejaba de hacerlo, le iba a contar todo a su actual novia, Cristal. Pero nada cambió. Por ende, Alan cumplió su promesa y le mostró a Cristal todos los mensajes y le contó todo lo que Rodolfo le decía a Maeva. De esta manera, Cristal llama a Rodolfo y le corta por teléfono. Ante esta situación, él decide irse hasta su casa a buscarla, a decirle que no quería terminar y ella lo terminó echando. Al día siguiente, Rodolfo comienza a beber, a fumar. Estaba loco de rabia, muy enojado con Alan y Maeva y quería realmente enfrentarlos. Por esto decide tomar un martillo, se va hacia su auto y comienza a conducir en dirección a la casa de Maeva y Alan. Y es en ese momento cuando ocurre el accidente. Rodolfo, como les comenté, había bebido e iba conduciendo por la carretera muy, muy rápido y enojado. En un momento, él pierde el control del vehículo y vuelca. Luego se da aviso de esta situación y llegan los servicios de emergencia, que encuentran a Rodolfo tirado en medio del pasto. Había sido expulsado del vehículo. A pesar de los varios intentos de reanimación a los pocos minutos del accidente, Rodolfo muere. Cuando los padres se enteraron de la muerte de Rodolfo, colapsaron completamente. Sus vidas cambiaron completamente. Mejor dicho, como ellos mismos lo dicen, dejó de ser vida. Se vinieron abajo, prácticamente nunca salían de su casa y su madre se negaba, se negaba a aceptar la muerte de su hijo. Ahora sí, les voy a contar lo que Alain Barrett declaró y lo que dijo sobre todo lo que pasó la noche del asesinato. Como les comenté, para los padres, después de la muerte de su hijo, su vida se arruinó completamente. Ambos estaban encerrados en su casa todo el día, casi no tenían vida. Y es en esta situación que Alain dice que empezó a escuchar como voces que venían de la tumba de su hijo. Como que lo hablaba, que le decía que lo vengue. Incluso una vez, él había intentado reabrir la tumba de su hijo. Gritaba y decía que su hijo había sido enterrado vivo, pero que estaba vivo. Ese día tuvo que intervenir la policía para detenerlo y que no abriera la tumba. Ante esta situación de no poder aceptar la muerte de su hijo y demás, sabiendo que Rodolfo estaba muy enamorado de Maeva y todo lo que había ocurrido dos días antes al accidente. Es como que fija de alguna manera la culpa en ella. Él dice que la noche del asesinato efectivamente sí salió a cenar con unos amigos. Alain dice que fue una cena muy tranquila, sin embargo uno de sus amigos cuenta que en realidad hubo alcohol y que Alain había bebido bastante. Incluso se lo veía medio agitado. Una vez terminada la cena, dice que se fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y a limpiarla. También tenía la idea, según él, de recoger algunas rosas para dejarle y que por esto llevaba guantes y botas de goma. Una vez que limpió la tumba y demás, el hombre dejó el cementerio y se fue. Y aquí él da dos versiones. Una de las primeras veces que declara dice que estaba conduciendo por Cherens, el pueblo donde vive Maeva, y que por casualidad se topó con su casa y decidió bajarse. Y en la segunda versión dice que él salió del cementerio, estaba dirigiéndose a su casa, pero que en ese momento le agarró un enorme ataque de rabia contra Maeva y es ahí cuando decide cambiar el rumbo y dirigirse hasta la casa de ella. Una vez llega a la casa, según él, no sabe por qué tomó el bate de béisbol que siempre suele llevar en su camioneta, según cuenta, y se dirige hasta la puerta de entrada de la casa de Maeva. Dice que no le costó mucho trabajo entrar porque la puerta estaba abierta sin llave. Sube por las escaleras hasta el dormitorio y allí sorprende a Maeva que estaba acostada ya junto a su bebé. Maeva en cuanto lo vio lo reconoció y él dice que le dijo que le gustaría tener el final de la historia. Y Maeva le contestó que Rodolfo estaba bien y que estaba bien donde está ahora. Esto que le contestó Maeva fue, según cuenta él, lo que lo enfureció, lo hizo dar, le hizo que le dé un ataque peor de rabia. Y es cuando agarra el bate de béisbol y empieza a golpear a Maeva. Dice que en ese momento sentía como si no fuera él mismo, que la golpeaba una y otra vez, una y otra vez. Y así llegó a golpearla 15 veces en total con el bate de béisbol. Él siempre sostuvo que en ese momento se volvió loco, que estaba fuera de sí, que veía todo rojo y estaba completamente fuera de control. Palabras apenas audibles para los familiares y amigos de Maeva. Yo había venido a dialogar. Todo sucedió tan rápido. No pensé que los golpes serían fatales, dijo. Debería haber llamado a los bomberos. Hecho los gestos de primeros auxilios. Cuando los familiares de Maeva escucharon esto, reaccionaron con una especie de risa sarcástica, diciendo como que Alain era un gran actor, por lo que estaba diciendo. Con esta confesión después se hizo una especie de reconstrucción fotográfica de cómo sucedió todo el crimen, que obviamente aquí en YouTube no se las puedo poner, pero si es que ya me hice el Patreon, seguramente se les esté dejando ahí. Alain entonces continúa con su declaración. Dice que una vez que concluyó con el crimen, sale de la casa llevándose el bolso de Maeva y conduce hacia su casa. Ahí es cuando pone el bolso en la mesa y le dice a su esposa que ya estaba hecho. Su esposa al ver el bolso de Maeva le dijo que se deshiciera inmediatamente de eso. Y al día siguiente Alain efectivamente lo hace. Se deshace no solamente del bolso y de la billetera que se encontraba dentro, sino también de los guantes, de las botas de goma y del bate de béisbol. Del bolso y la billetera bueno ya les comenté en dónde terminaron y con respecto al resto de las cosas decidió quemarlas. Alain también cuenta que los días siguientes al crimen, cuando iba a ver la tumba de su hijo, también pasaba a visitar la tumba de Maeva y dice que le pedía perdón. Ahora como podrán ver, él todo el tiempo hace referencia a que fue esa noche que terminó decidiendo ir a la casa de Maeva y que ahí le agarró un ataque de ira y por impulso cometió el asesinato. En ningún momento habla de que fue premeditado. Esto porque claramente decir que fue un impulso era la única estrategia que le quedaba para reducir su condena. Pero realmente era muy sospechoso que no haya sido un asesinato premeditado. Que era demasiada coincidencia que justo haya tenido botas y guantes y un bate de béisbol. Y por más que él daba una explicación, claramente todo parece indicar que había sido un crimen planificado. También le preguntaron por qué, si él supuestamente había perdido totalmente el control esa noche, por qué al niño no le hizo nada. Porque el hijo de Maeva estaba sin ningún rasguño. Y respecto a esto él dijo que juraba no haberlo visto, que no vio al hijo de Maeva y que si lo habría visto de seguro habría recibido golpes. Algo bastante poco creíble, puesto que cómo no habrías visto al bebé si estaba al lado de su madre. Finalmente el juicio se realizó el 15 de junio del año 2015. Asistieron una treintena de familiares de Maeva vestidos con camisetas en su memoria y exigiendo la pena máxima, cadena perpetua. Este día Alain Barruet dijo, le pido perdón a Maeva y a su familia. Lo arruiné todo, cometí lo irreparable. Tengo mucho remordimiento y arrepentimiento. Sin embargo, aunque pedía perdón y había confesado todo, para este momento seguía él negando la premeditación del crimen. Seguía diciendo que fue un impulso del momento y que claramente había muchísimas dudas sobre esto. Todo apuntaba que en realidad había sido premeditado. Su abogado defensor para este momento saltó a decir que sus decisiones y sus impulsos se debían a la falta de cultura y de educación que tenía su defendido. Sin embargo, la abogada de la familia de Maeva dijo que los actos de Alain Barruet se distinguen por su salvajismo y les pidió a los miembros del jurado que pensaran en Maeva, que ya no está, pero también en su hijo Lorenzo, que no solo se quedó sin una madre, sino que tuvo que presenciar la muerte de ella. Para este momento, la participación exacta en el crimen que había tenido la esposa de Alain Barruet seguía siendo un misterio. Ella estaba acusada de haberle pedido a Alain que se deshiciera del bolso de Maeva, es decir, la convierte en una especie de cómplice. Pero en realidad todo el mundo se preguntaba quién quería realmente la muerte de Maeva, Alain Barruet o su esposa. Y esto porque desde siempre su esposa estaba convencida de que había algo muy extraño en relación a la muerte de su hijo Rodolfo. Como les comenté, Rodolfo había sido encontrado fuera del auto, a varios metros de este, sobre el pasto. Había sido como expulsado del vehículo y ella decía que era imposible que en un accidente normal él haya terminado tan lejos del vehículo. Decía que sí o sí él tendría que haber estado dentro del auto o al menos un poco más cerca y siempre exigía que le dieran explicaciones sobre esto. Sin embargo, hay otra cosa que también sostiene la madre que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Algo de lo que ella se percató cuando fue a ver a su hijo en la morgue. Y es que el cuerpo de Rodolfo tenía como unas marcas, como si fueran de un cinturón de seguridad, pero que no correspondían al del lado del conductor, sino del acompañante. Y es cuando la madre se empieza a preguntar, ¿será que alguien más en realidad estaba manejando esa noche? Quizás esa persona misteriosa que estaba sentada en el asiento del conductor, ¿podría haber causado a propósito el accidente? Es decir, ¿podría haberse tratado de un crimen? Pero los amigos de Rodolfo cuentan que lo vieron varias veces a él mismo manejando el vehículo y dicen que iba bastante borracho, que conducía a una velocidad anormalmente alta y que iba solo. Y luego de realizar todas las pericias y los estudios y demás, la conclusión fue que efectivamente había sido un accidente. Y le trataron de explicar esto a su madre. Le dijeron que los rastros de frenado, huellas y demás muestran un claro exceso de velocidad. Y también le hicieron un estudio toxicológico donde salió que efectivamente él había consumido mucho alcohol. Incluso encontraron una botella de whisky dentro del auto. Pero para su madre estas no eran pruebas suficientes y ordenó una autopsia. Pero todo siempre concluía en un accidente. Sin embargo, fue tanta la presión que realizó la madre que los agentes decidieron incluso tomar muestras de ADN dentro del vehículo para ver si podría haber llegado a ver alguien más esa noche. Pero todo seguía concluyendo en que fue un accidente. Sin embargo, el dolor continuaba creciendo en el interior de la madre. Y ella seguía convenciéndose de que no había sido un accidente. Ella decía que había sido un asesinato. Y ante esa situación de encierro y de angustia, poco a poco empezaría a plantar esa misma idea en su esposo. Ella le decía todo el tiempo que su hijo había sido asesinado. Alain le contestaba que no, que simplemente había sido un error, que él había bebido demasiado y que fue un accidente. Pero ella seguía convencida y convencida de que lo habían asesinado. Incluso una vez hasta le dijo que ella había hablado con su hijo, quien le comentó que efectivamente había sido víctima de un crimen. Esta situación, según declara el abogado de Alain, lo llevó a que él se contamine y enloquezca. Y a finalmente creerse todo lo que le decía su esposa. Bajo esta locura, ambos intentan encontrar al culpable del asesinato de su hijo. ¿Y qué hicieron? Lógicamente relacionaron los mensajes de texto, los sentimientos que tenía Rodolfo hacia Maeva y, sobre todo, la situación que había pasado días antes. Que Alain, el esposo de Maeva, le había contado a la novia actual de Rodolfo Cristal, que él le enviaba mensajes a Maeva. Y por ende, por culpa de ellos, Rodolfo se separó. Y así los padres concluyeron en que los autores del asesinato eran Maeva y Alain. Y de esta misma manera, también aquel día que se cruzaron a Maeva en el supermercado, la amenazaron y le dijeron que ella sufriría lo mismo que sufrió su hijo. Maeva cuenta detalladamente en su denuncia por amenazas de muerte que la mujer le dijo que Maeva tenía una vida demasiado buena y que ellos tenían un hijo en el cementerio. Le dijo a Maeva que contara sus días porque ella sería la siguiente en la lista. Uno podría suponer que Maeva hizo bien, hizo lo correcto, fue a denunciar a la policía y que esto iba a hacer que muy probablemente la pareja se calme. Sin embargo, terminó sucediendo todo lo contrario. Para este momento, Alain ya estaba totalmente dispuesto a vengar la muerte de su hijo. Y así lo hizo, tomando un bate de béisbol, dirigiéndose hacia su casa con guantes y botas. Subió hasta la habitación de Maeva y así Maeva en ese momento encerrada, sin tener ningún tipo de escape, fue víctima de un monstruo sediento de venganza. Podemos pensar también que Alain pudo haber sido otra víctima, pero esa noche el asesino solo se encontró con Maeva. O que quizás la eligió a ella por ser la que menos podía defenderse. Durante el juicio, la mujer claramente nunca admitió nada. Dijo que ella no tenía nada que ver con el crimen, que no tenía ni idea. Y que el día del asesinato ella prácticamente no vio a su esposo y que nada más él había perdido totalmente la cabeza. También se solía mostrar muy tranquila diciendo que no tenía miedo en absoluto de ir presa ni nada por el estilo. Para la prensa, este era un crimen inaudito. Se trataba de personas que se habían convencido a ellos mismos de que había un responsable en la muerte de su hijo. Lo consideraban hasta absurdo en algún punto. Después comenzó a circular en el pueblo y en la prensa de que Alain Barruet era familia gitana y que el crimen había sido un asesinato por honor y demás, pero esto quedó en la nada después. El juicio duró aproximadamente unas 40 horas. Durante él, una mujer se desmayó, incapaz de seguir soportando otra vez escuchar todos los hechos cometidos aquella fatídica noche. Así, a las 10 de la noche dictan las respectivas condenas. Alain Barruet fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Maeva Rousseau, aunque el fiscal había pedido 30 años por esta situación de venganza ciega y siendo que él era un hombre que conocía a Maeva desde pequeña. El fiscal siempre señaló que el crimen había sido excepcional y particularmente grave. La mujer, por su parte, recibe dos años por pedir a su esposo destruir la evidencia, aunque claramente muchos consideran que fue ella quien realmente planificó el crimen. Los condenados no apelaron la decisión, por ende el veredicto quedó definitivo. Los familiares de Maeva dicen que ellos no están de acuerdo con el veredicto, pero saben que ya no tienen más nada por hacer. Hoy en día solo les queda aferrarse a los recuerdos, las fotos, vídeos, a los momentos vividos con Maeva y sobre todo a su hijo, que es un gran recuerdo de ella. ¿Y qué pasó con él? Después de la muerte de su madre fue seguido por un psiquiatra infantil y dicen que al día de hoy está bastante bien. Por otro lado, Alan decidió perdonar y seguir adelante, sobre todo por su hijo. Prefirió elegir la paz antes que el odio. Por otro lado, también se dice que el matrimonio, Alain Basruet y Enda tenían otro hijo, además de Rodolfo, pero que lo habían descuidado completamente el último tiempo y que solo le prestaban atención a Rodolfo. Y creo que lo único bueno que le hayan dado solo dos años a la mujer es que al menos cuando salga va a poder hacerse cargo del hermanito de Rodolfo. Al igual que en muchos otros casos que les presenté, hicieron una página de Facebook en homenaje a Maeva Rousseau, que se las voy a estar dejando por acá. También hicieron una asociación en su nombre, cuyo objeto dice es apoyar a las personas en situación de indigencia y sus familias que hayan sido víctimas de un acto deliberado de agresión que pueda causar la muerte. Este apoyo tomará la forma de ayuda financiera, apoyo psicológico, apoyo legal, pero también permitir que las víctimas se expresen, que se defiendan, crear oportunidades mediáticas para prevenir riesgos, hacerse entender. Crear grupos de discusión, de reflexión para ayudarse unos a otros. Y de esta manera concluye el terrible caso de Maeva Rousseau. Y ahora sí, tengo un par de preguntas para ustedes. Recuerden que si las contestan, déjenme el iconito de una lupita para que yo pueda distinguir cuáles de los comentarios están respondiendo a esas preguntas. Y les dejo tres preguntas, o tres cosas que me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que lo del hijo, lo de Rodolfo, fue realmente un accidente o que ocurrió algo extraño por atrás de eso? Por otro lado, ¿creen que la mujer de Alain Barret tuvo algo más que ver con el crimen? ¿O que simplemente lo único que hizo fue pedirle que oculte la evidencia? Y finalmente, ¿si creen que el crimen fue premeditado? Es decir, que Alain Barret planificó todo el crimen. ¿O que solo fue un impulso del momento? Yo respecto a la primera pregunta, sí creo que fue un accidente. Creo que ante el dolor, la situación que estaba pasando la madre de Rodolfo y su esposo, y al notar como ciertas cosas que quizás podrían llevar a dudas, se empezaron a hacer ideas, y bueno, sobre todo la madre, y a empecinarse con que había algo extraño detrás de ese accidente. Creo que muchas veces cuando suceden tragedias, así que quizás son causa del destino o que no hay una explicación, uno muchas veces intenta buscar un culpable como que necesita buscar un culpable. Y ante la locura, ante el encierro y demás, llevó a que la madre llegue a estas conclusiones. Y por más de que las pericias, los expertos y demás, todo le mostraban que había sido un accidente, ella para este momento ya estaba súper convencida de que a su hijo lo habían asesinado. Y lamentablemente creo que tuvieron bastantes cartas sobre la mesa para apuntar hacia Maeva, porque justo unos días antes, bueno, había pasado toda esta situación entre ellos, con la novia de Rodolfo y demás. Y bueno, Alain Barret, que estaba ahí en la casa con su mujer, a la cual le crecían todos estos pensamientos, terminó también convenciéndose de las ideas que tenía ella. Ambos terminaron buscando consuelo, por decirlo de alguna manera, de la peor manera, que es buscando de alguna manera un culpable y vengándose. Después, respecto a que si la mujer tuvo algo que ver o no, o sea, yo quiero confiar en la justicia. Si la justicia tomó esa decisión, creo que fue por algo. Pero no sé, le dejo ahí un poquito a la puerta a la duda, porque es como que siento que fue realmente ella quien se empezó a maquinar mucho con esas ideas y ella había participado en las amenazas. Entonces sí considero que puede haber una posibilidad de que ella haya planificado el crimen y que más que nada haya sido la autor intelectual del crimen y que Alain Barret fue quien lo terminó concretando. Y después, si creo que fue premeditado el crimen o no, bueno, sí. En el caso de que haya sido su mujer, claramente sí. Ella fue la autor intelectual, lo planificó y envió a su esposo a hacerlo. Y si no, creo que es muy evidente que sí fue planificado por Alain Barret. Podría decir que fue a recoger rosas, que tenía las botas por eso y bla bla, pero para mí son como demasiadas coincidencias. A pesar de esto, vemos cómo se destruyeron prácticamente dos familias completas. Las de Maeva, que la perdieron a ella, un hijo que se quedó sin mamá. Y por otro lado, Alain Barret con su esposa y sus hijos, que el niño, más que nada pienso en el otro hijo que ellos tenían que se quedó sin su hermano y que sus padres después terminaron presos. Obviamente es lo que corresponde, tienen que pagar, pero digo, obviamente el niño que no tiene ningún tipo de culpa va a tener que seguir su vida de esta manera. Por otro lado, también me dejo pensando un poco esto en este tema de los pueblos chicos, ¿no? Cómo todos se conocen entre todos, cómo se dan estas situaciones de que uno se pone novio con uno y ese fue el ex de tu amigo y que tal cosa. Bueno, a mí me tocó crecer en una ciudad bastante chica donde solían pasar muchos de estas situaciones. A mí no me pasó. No, es verdad, a mí no me pasó nunca nada así, pero sí conozco amigas que, no sé, o conocidas que están con alguien y sucedió que ese alguien antes estaba con fulanita y que eso les trae problemas porque tal cosa, o que se tienen una discusión con alguien y se cruzan en tal lado y pasan situaciones feas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienen sus lados malos y sus lados buenos vivir en una ciudad chica. Yo experimenté las dos situaciones, se vivió en una ciudad chica y en otra súper gigantesca, y bueno, cada uno tiene sus lados positivos y negativos. Bueno, así que esto fue todo por el video de hoy. De verdad espero que se haya entendido bien el caso no haberles hecho mucho lío, porque de verdad me costó bastante armar el guión de este caso. Tenía la información muy despallamada. Obviamente, traté de como contarlo de una forma que se entienda, pero que también vaya dejando como ciertos misterios en el camino, ¿no? Espero que se haya entendido bien. Si no, voy a tratar de como de pulirlo un poquito más en edición. Bueno, ustedes me contarán en los comentarios. Ahora sí, si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Apoyas mucho mi trabajo dándole un me gusta o compartiendo también este video. Por acá les dejo mis redes sociales, mi cuenta de Instagram y abrí una página de Facebook, donde voy a estar compartiéndoles todo el contenido que voy subiendo y las cosas que pongo en pestañas de comunidad y todo eso, también les voy a estar poniendo en Facebook. Así que también se las dejo por acá. Y respecto a Patreon todavía no tengo nuevas noticias, a menos en el momento en el que estoy subiendo este video. Pero como les comenté, quiero realizar de los ingresos del canal, quiero realizar una parte, donaciones a alguna determinada organización o demás que ayude en la búsqueda de personas desaparecidas o similares. Así que si conocen o tienen información de alguna que posta se comprometa con esas situaciones, coméntenme y si no, si ustedes pertenecen a alguna organización, también si no me pueden escribir a mi mail que se encuentra abajo en la descripción de este video. Por acá abajo también entonces les dejo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y ahora sí me despido. Esto fue todo por hoy. Les mando un beso grande. Muchas gracias por verme. Y yo los veo la próxima. Gracias por ver el video.